Hola mi querido Libra de Sol, Luna Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y hoy tendremos una lectura especial vamos a ver cómo fluye tu energía para este año 2021 en el amor para solteros, en el amor para casados o personas en una relación y finalmente vamos a mirar ese flujo de la energía, del dinero, del trabajo, de las finanzas y el desarrollo en el camino espiritual, así que vamos a comenzar con el primer consejo de un ángel para ti que te dé un mensaje para trabajar en este año 2021 y tenemos el príncipe angélico del oeste Libra que te dice, creo la realidad que me rodea con pensamientos de puro amor y bondad tú eres el dueño y el co-creador de tu vida, el realizador de tu destino, así que ponte en sintonía y ahora sí, Libra, cuéntame de dónde me visitas, si esta es la primera vez que estás acá y vamos a comenzar con la energía del amor para los solteros, luego una lectura de la energía del amor para casados y personas en compromiso y la lectura del dinero, el amor, finanzas y a lo largo de la lectura la evolución y desarrollo de personal vamos a mirar que nos trae la energía de Libra, sol, luna, ascendente o Venus para solteros en este 2021 recuerda que la energía que fluye a nivel general, que se hará a lo largo del año y que semanalmente estaremos revisando esos flujos de energía Libra me encanta, me encanta lo que viene acá, porque aquí habla de un equilibrio en esa parte amorosa si, estamos hablando para Libra solteros, un equilibrio en la vida amorosa de alguien no necesariamente tiene que ser un hombre que viene a ayudarte a compartir no solo amor sino también ayudarte económicamente en proyectos que tengas debes tener paciencia, si estás solito, solita en este momento ten paciencia, conéctate contigo, disfruta de tu soledad mímate, haz una lista de las cosas que a ti te gusta hacer no tienes necesidad de estar buscando hacerlas con alguien tú puedes estar solo, cuando tú disfrutas de tu solitud pues ya empiezan a llegar las demás personas ¿por qué? porque tú sabes vivir contigo mismo tú no puedes esperar que alguien quiera estar contigo cuando tú no quieres estar contigo entonces experimenta esos momentos de solitud, en meditación en mimarte, en cuidarte y ya vas a ver que energéticamente todo empieza a cambiar en todo tu espectro electromagnético y va a llegar esa persona así que ten paciencia porque esa persona también contribuirá mucho al éxito en tu vida así que bueno, vamos a seguir mirando para ti Libra solteros, solteros ¿qué nos dicen en el amor? para este año 2021 bueno, nos está diciendo que tú te mereces el amor tú sientes que te mereces el amor y si viene el romanticismo la conquista, el coqueteo a tu vida solo ten paciencia durante este año medita mucho y aprovecha tus momentos de estar solo y es bueno que seas muy optimista en este proceso sea optimista que para ti sí hay sí hay amor para ti pero primero debes empezar con ese autoestima me dice amor a ti mismo recuerda, nadie te va a amar como tú te ames a ti mismo así que observa personas, situaciones, circunstancias a tu alrededor porque eso está hablando de ti de tu energía y son pistas, mensajes así como señitas que te da la vida de lo que tú debes reparar y mejorar vamos a ver qué nos dice el tarot acerca de a ver de qué más nos habla del amor para ti en esta energía 2021 Libra solteros bueno, mira, mira viene esa propuesta sí, esa propuesta también con un desarrollo de intención material de ayudas económicas viene alguien que quiere estabilizar esta relación sentimental contigo podemos hablar de Tauro Virgo Capricornio Cáncer es una persona joven joven de espíritu y también físicamente como con mucha energía mucho vigor podemos estar hablando de una persona de signo Cáncer Scorpio Pisces que viene como que coge las riendas de su vida es una persona activa el movimiento y cuando menos piense o sea, llega en el momento que tú no lo esperabas o sea, tú vas a trabajar energéticamente en tu vida y como que te liberas de ese sentimiento de querer tener alguien contigo en tu vida sentimental y como por arte de magia aparece con esta propuesta se conocen coquetean viene como todo ese filerteo los detalles los regalos y también para ti viene algo material muy, muy importante muy importante puede ser una casa que puedas tener la facilidad de tener tu casa propia una vivienda viene como ese cambio de lugar de vivienda a tu vida así que Libra Solteros veo esto muy positivo para ti y el resto depende de ti vamos a mirar cuál es la energía para Libra casados o en una relación de pareja Libra casados o en una relación de pareja y tenemos mira el amor se afianza hay disposición para amar para ser querido para recibir para dar mira la conexión espiritual con el arcángel Ariel para trabajar esa zona de creatividad de explorar más el amor y también veo aquí como Libra si tú quieres tener un hijo es un año propicio en el cual se pueden dar las cosas y esta situación de 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 pareja con tu pareja conlleva también a un desarrollo pleno de la prosperidad y de la abundancia mira que para ambos tanto como para solteros como para casados o en relación tiene que ver mucho esta energía de la persona o la pareja que viene ayudar y facilitar un proceso material o sea que hay mucho equilibrio mucha armonía conexión con la naturaleza camina naturaleza salgan a pasear juntos y es un cambio de ciclo o sea este año van a vivir juntos con muchas renovaciones en su relación de pareja van a crecer eres un amor mucho más sublime y mucho más espiritual y recuerda conectar con el arcángel ariel vamos a ver qué más nos dicen los ángeles de esta relación contigo qué más nos dicen para libra bueno aquí vemos aquí vemos acá para quienes estén en una relación no necesariamente tienen que tienen que estar casados viene esta relación en donde deben aprender a respetar los procesos donde están o sea tal vez tú quieras que esto vaya más rápido pero respeta vive esas etapas que no es necesidad como de acelerarse también puede verse de parte de tu de tu pareja en ese momento que quiera como avanzar más rápido hacia otras cosas entonces tú puedes también pues poner como límites en caso pues de que tú quieras esta persona siente que tú eres su alma gemela siente que está pleno plena realizada contigo libra y para algunos esto para todos viene como personas del pasado que quieren una reconciliación esto pues es como la tendencia general para este año 2021 y a lo largo de las lecturas semanales pues estamos viendo ya los cambios puntuales a nivel energético para tu signo libra recuerda mirar tu signo ascendente que es muy importante puede ser un buen complemento vamos a ver qué más nos dice el tarot acerca de esta relación mira acá tenemos el arcano 21 muy propicio para la energía de este año 2021 en donde definitivamente tú vives un nuevo ciclo de pareja de renovación constante de aprendizaje constante mutuos para ambos momento es un año de mucha conversación es importante que se expresen se manifiesten esas ideas viene ese deseo de conversar de parte de ambos puede ser esta persona que con la que ya compartas de signo Géminis Cáncer Tauro Leo Acuario también lo veo acá muy presente muy presente y viene como una idea una idea innovadora de una propuesta de una propuesta importante en crecimiento de términos económicos para ambos y especialmente para ti todo es que todo esto llegue a un común acuerdo así que me encanta para Libra solteros en pareja y casados en buena perspectiva del amor vamos ahora sí a ver qué nos dice la energía del dinero el trabajo las finanzas para este año 2021 para ti Libra vamos a ver bueno bueno mira todo lo que hay para ti mira el brillo el sol la abundancia la prosperidad se abren las puertas de la espiritualidad mira hay un equilibrio entre tu cuerpo físico mental espiritual y aprende a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida mucho la conexión con la naturaleza es importante para ti para que te relajes para que puedas trabajar tú brillas este año Libra con todos tus proyectos tus propósitos que te dan prosperidad y abundancia y para que esto se logre aprovechar abrir esas puertas de la espiritualidad que ya muchos de ustedes están trabajando así que me encanta este año es tuyo Libra este año es tuyo Libra para conseguir vivienda para hacer inversiones importantes pero recuerda que esas decisiones las tomas también basadas en tu equilibrio espiritual recuerda como es arriba hacia abajo tú cocreas y tú materializas en esta tercera dimensión y vamos con dos mensajes importantes para la vibración energética del dinero del dinero para ti y aquí te habla evita las distracciones y de los ahorros y vamos a comenzar con evita las distracciones y te dice tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención por lo que es hora de que de que te responsabilices de tu horario de tu entorno laboral apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nada y nadie te distraigan de lo que realmente es importante ya sabes cuáles son estas distracciones y tienes el poder de evitarlas de manera responsable así que enfócate este año mira que es lo que te está distrayendo porque esta energía de luz de resplandor de realización de brillo en todo lo que tú haces está para ti y de ti depende que la sepas aprovechar mira cada energía te está avisando que hay para ti y los ahorros te dicen cuando ahorras sistemáticamente para el futuro lo estás protegiendo le haces un gran favor a tu futuro al ahorrar dinero con regularidad forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirse seguro mientras te centras en tu propósito vital así que mi querido Libra este año es tuyo en desarrollo de tu cuerpo espiritual físico material prosperidad y mucha abundancia así que este mundo es tuyo la tarea es tuya este año es tuyo conéctate con mucha paciencia amor perseverancia y mucha fe te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tus próximas lecturas mi querido Libra en tus próximas en tus próximas ¡Gracias!